Cachetes, vení a ponerte tu remera para que entres a la pileta Mami, pero nadie entra en remera Listo, no entras Ya voy Ponete la chancla que te vas a quemar Te dije Vení, que el sol te mata Toma, toma agua que te vas a deshidratar No quiero Toma, tomo ¿Ya me puedo meter? Cuando baje el sol ¿Y cuánto hay que esperar? ¿Ves el sol? Sí Cuando no lo veas te vas Una hora después ¡Listo! ¡A comer! ¿Listo mami? ¿Ya terminé? No, primero la digestión Una eternidad más tarde ¿No te vas a meter? Ay mami, lo que pasa es que comí apudado y la palza me duele Mira, tomate una buscapina Que te resuelva el dolor en minutos Y no dejes que nadie te arruine el verano, mi amor Toma Ay, gracias mami De nada Ahora sí, a la pileta Cállate la boca o te mato, vine a buscar dinero Buscaré contigo Dejá de rascarte la cabeza que eso da mala impresión ¡Se me pica mucho! Hijo, mañana vamos a ir a la fiesta del embajador y no te quiero ver con la mano en la cabeza ¡Ay, se me pica mucho! ¡Te la vas a tener que aguantar! Escúchame, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo Cada vez que te pique la cabeza y te la quiera rascar, yo te voy a decir ¡Discreto! ¿Sí? Ahí vos te vas a rescatar y no te vas a rascar más, ¿ok? ¡Ok! ¡Discreto! 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 ¡¿Qué más discreto?! ¡Si me está picando la cola y me estoy rascando acá! Dejá de rascarte la cabeza que eso da mala impresión ¡Es que me pica mucho! Hijo, mañana vamos a ir a la fiesta del embajador y no te quiero ver con la mano en la cabeza ¡Ay, si me pica mucho! ¡Te la vas a tener que aguantar! Escúchame, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo Cada vez que te pique la cabeza y te la quiera rascar, yo te voy a decir ¡Discreto! ¡Sí! Ahí vos te vas a rescatar y no te vas a rascar más, ¿ok? ¡Ok! ¡Discreto! 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 ¡¿Qué más discreto?! ¡Si me está picando la cola y me estoy rascando acá! ¡Sí, mi capitán! ¡Me escucho! ¡Cambio! ¡Hola, comisario! ¡Cuénteme lo sucedido, por favor! ¡Sí! La señora estaba con el marido y estaba trapeando Entonces el marido pisó donde estaba trapeando y la señora lo mató ¡Cambio! ¡No puede ser! ¿Lo mató porque pisó donde estaba trapeando a la mujer? ¡Cambio! ¡Efectivamente, mi capitán! La señora intolerante mató a su esposo de 45 puñaladas por pisar de donde estaba trapeando ¡Cambio! ¿Y qué esperan? ¿Qué hacen? ¿Que no entran en la captura? ¡Cambio! ¿Para que la señora todavía no termine de trapear, mi capitán? ¡Cambio! ¿Dónde estamos? Es como un lugar abandonado, una casa abandonada, no sé ¡Ay, yo quiero vivir a mí! ¡Cállate! Muchachos ¿Qué pasó? Encontré una lámpara mágica Soy el genio de los deseos y les concederé un deseo a cada uno Yo deseo volver con mi familia Yo también deseo volver con mi familia ¡Ay, me he dejado el sodo! Yo deseo que mis amigos regresen ¡La concha! ¡Te mató! ¡Qué lindos esos celulares! ¿Sí? Uno tiene buena cámara ¿Y el otro? También ¿Hace cuánto lo compraste? Este hace una semana ¿Así? ¿Y el otro? También Se ven muy buenos igual ¿Dónde lo compraste? Este me lo compré en iPhone Sade ¿Y el otro? También ¡Basta, flaco! ¡Basta! ¿Por qué me decís uno sí y el otro también en vez de decirme los dos? ¡Es que uno es mío! ¿Y el otro? También ¿Por qué estuvimos tanto tiempo sin cachetes? ¿Saben lo que me da más tristeza? ¿Que nuestra bendición está dando sus primeros pasos de independencia y un día dejará nuestro hogar? No, que pronto va a volver Entonces aprovechemos la oportunidad Solo sin la bendi Tenemos la casa para nosotros Solo sin la bendi Podemos hacer mil planes juntos Solo sin la bendi Podemos hacer limpieza a fondo Solo sin la bendi Sentémonos juntos a ver fútbol ¡Sí! O hacer un té con masas Cerveza con amigos O planear las vacaciones Ver los goles de Messi O hacer pilates y shoga Acomodar las herramientas Mejor veamos algo juntos Bueno ¿Dónde está el control remoto? Bah Si te cuesta encontrar algo que mide 10 centímetros Imagínate a mí Yo cuando no estoy haciendo nada Ah, pero cuando me están robando Ya perdiste, cachadito, cachadito Dame el celular, dame el celular No, 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 no tengo celular No tengo Dame el celular Te digo que no tengo No me divises Hermano, ¿cómo no vas a tener celular? Hermano, ¿no tengo celular? ¿Sí, qué sé? ¿Qué haces, Kiko? ¿Qué quieres ver? Sí, pone Tiburones asesinos Ay, ¿de qué se trata? ¿De un unicornio que quiere ser presidente? Ah, las domésticas no me gustan Sí, llega ¿Me haces el favor de llamarme a Carepalo, por favor? ¿A qué? A Carepalo Señor, un momentito Si viene a mi casa Viene a tratar a la gente con respeto, ¿ok? Porque en esta casa vive gente decente Gente que trabaja Gente que estudia Gente que le pusieron un nombre Cuando usted quiera llamar a alguien de esta casa Tiene que llamarlo con el nombre Y con el debido respeto que se merece Voy a cerrar la puerta Y usted me va a tocar de nuevo Y después me va a pedir lo que quiere, ¿ok? Sí, señor Dígame que es 013 Hola ¿Fuera tan amable de llamarme a Gustavo, por favor? Sí ¡Carepalo, te buscan! ¡Caba! ¿Qué querés? ¿Vecina, tiene wifi? Sí ¿Y cuál es la clave? Trabajar y después lo pagás Y todos juntos separados Ah, no, que haces una vos No te la voy a dar, flaco Ay, vecino, no se amara Mire que estoy conociendo gente en Nisman Y mi casa se me fue la luz O sea, ¿cómo es eso de conocer gente? Sí, y es más Le puedo ayudar a conseguir su pareja Por fin Mi mundo infeliz Sin mayúsculas, ¿eh? Sí Cuatro, cinco Cuénteme, ¿qué le pasa? Doctor, no sé, pero es un dolor Que empieza desde acá, desde la cintura Sube hasta la espalda Recorre la espalda Y cuando llega el pecho Oh, me lo comprime Sube hasta acá Al cuello Me apita y me hace llorar, doctor Bien Vas a desnudarte Te voy a revisar Y te voy a hacer una radiografía de pelvis ¿Qué es lo que tengo, doc? Vamos a tener que cortarte el miembro viril ¿Qué? Amputarte ¿Vos estás loco? Dame esto para acá Vení, vení, vení Le digo al otro doctor Tengo un dolor acá en la espalda Que sube hasta el pecho Y luego hasta el cuello Y me aprieta mucho Y me dice que tiene que amputar Mi colega tiene razón Hay que amputar Otro Dame la radiografía Efectivamente ¿Efectivamente qué? Hay que cortar Bueno, yo no recorro más Opéreme ¿Cuándo me puedo operar? Hoy mismo Ah, ropa interior Sí, ¿qué talla? 28 No, ¿cómo 28? No sos 28, sos 32 vos Amigo, toda la vida utilizo 28 ¿Por qué decís que soy 32? Sos 32 porque si no te va a agarrar un dolor en la espalda Que va al pecho y luego al cuello Es el único alumno que se quedó para recuperar conmigo Y no has llegado ¡Sofe, aquí estoy! Toma asiento Sí Hasta que por fin, ¿no? ¡Sofe, disculpe la trasdanza! Pero hoy vengo con toda Qué bueno Me alegra eso ¿Por qué te echas saliva a la cabeza? ¿Qué tan loco? No Es que ayer mi hermano estaba estudiando con el novio en su habitación Y yo escuché Echa de saliva para que pase ¿Y yo quiero pasar? Hola, mami Buenos días ¿Vos estás borracho? ¡Ay, no puede ser lo último que me faltaba Dios! Dios mío, está borracho, decime la verdad Yo no estoy borracho, mami Yo no tomé nada Yo soy un niño Yo no tomé nada ¿Vos te pensás que soy idiota? A ver, subí las escaleras para ver si no está borracho Ahí está Vaya a subir las escaleras para demostrarte que no tomé nada ¿Ves? ¿Ves? En esta casa no hay escaleras, hijos de... ¿Qué te pasó? Se murió mi papá Sanky, yo estoy aquí para ti Tengo novio ¿Y yo tengo papá? Te vas a ir al infierno ¿O de ahí saludo a tu papá? ¡Andate! ¿Qué, me vas a acusar con tu papá? ¡Cachete! Mami ¿Qué pasa que no me carga la serie? Entro a fuego, tampoco me carga nada ¿Qué pasa? ¿No te llega tu internet? ¿Qué es dado? ¿Ves? Ah ¿Ves esa cajita negra que está ahí? Sí Bueno, eso se llama routed No hay ninguna luz prendida Eso significa que el routed sea desgastado Necesitamos uno nuevo Ay, pero cachete Vamos a hablar que yo no sé de tecnología ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo se compra eso? Ay, mami, pero ¿para qué tienes un hijo? ¿Ves este routed de acá? Este es el deficiente Apa, esa cosa se ve muy tecnológica, ¿eh? Routed máxima potencia 2023 Con este te llega el internet hasta el supermercado y hasta la iglesia Ya te paso la tarjeta para que lo compres Dale, mi amor ¿Va a comprar la Playstation 5? ¿El qué? Ese es el aparato con el que te vas a quedar todo el tiempo enganchado Y no me vas a agarrar un libro, cachetes Y apurate arreglando eso que mi serie no puede esperar, ¿vale? ¡Dale! Es por eso que la suma de los cartes Buenas ¿Viniste solito? Eh, sí Me parece que hoy va a haber silencio en la clase, chicos Hoy, hoy vine solito ¿Y tu compañerito? Hoy no pudo venir, profe ¿Y por qué? ¿Dónde está? Está en el hospital, todo quebrado Ay, pobrecito, ¿qué le pasó? Es que ayer estábamos jugando en mi casa, profe Sí Y yo vivo en un tercer piso Sí Y estábamos jugando en el balcón de mi casa, profe Sí Y apostamos a quien se asome más ganas ¿Y? Y ganó él ¿Sí? Cuate, ¿me das una batería de auto, profe? Se me acaba la madera la mía Sí, pero tienes que traer tu auto para vendértela, si no, no te la puedo vender ¿Quieres que traiga mi auto? Ajá No me vendas nada Algunos centímetros más tarde Hola, aquí de nuevo ¿Me das un sobrecito de café, por favor? Sí, pero tienes que traer una taza de agua caliente para meterte el cafecito y así puedes vendértelo, si no, no te lo vendo Cinco minutos más tarde ¿Y ahora qué querés? Cuate, mete la mano en la bolsa, por favor Esto, esto es mierda ¿Me das un papel higiénico, por favor? Cuando una mujer les diga, hace lo que quieras, nunca hagan nada Si una mujer les dice, no, no me pasa nada, es porque algo hicieron y está muy enojada Si les dicen, ay, estoy aburrida, es que quiere que le inviten a salir, quiere que le inviten a comer o al cine Ah, con razón Si les dice, andate, quiero estar sola Ni se les ocurra irse, tienen que quedarse ahí rogándoles Ah, y yo me fui Y yo también me fui y por eso me bloqueó Ya vení, no estés preguntando que hasta que no se te rompa ese celular no te pienso comprar otro ¿Que qué, mami? Ay Ay, me caí, mami Oigan, felicítenme Felicíteme, felicítame ¿Por qué? Estoy cumpliendo años Felicidades, don Pablo Adivina cuántos ¿Cuántos? 80, 80 años Muy bien Doctor Hola, don Pablo Felicíteme ¿Por qué? Estoy de cumpleaños ¿En serio? Feliz cumpleaños ¿Adivina cuántos? ¿Cuántos? 80 años Qué lindo, felicidades Oiga, oiga usted Felicíteme ¿Por qué? Estoy de cumpleaños Y adivine cuántos cumplo A ver, bájese la bragueta No sé si funcione Pero funciona ¿Y cuántos cumplo? Usted está cumpliendo 80 años ¿Y cómo lo supo? Escuché cuando le dijiste al doctor Mami ¿Me das tu cedo? No ¿Mami? Ay, ¿qué? ¿Me das tu cedo? No ¿Me das tu cedo? ¿Me das tu cedo? ¿Me das tu cedo? ¿Me das? Basta ¿Y para qué lo querés? Para votarnos Nos han dominado dos TikTok a Wots Y en Canadoc Será el más votado en tu página Ay, ¿por qué no me pediste el celular? Mis votos son intimidados, mami Cuates Valen a Dink que está en mi perfil Entren a la categoría El máster de los dos Y ahí van a encontrar A su ventuesta Y voten que ganamos Familia Nos nominaron a los TikTok a Wots Ay, no Otra deuda, no No, imbécil Es una premiación Son tonterías Les juro que si llego a ganar No le reviso nunca más el celular a mi marido ¡Voten! Kiko, vos besos fiel, ¿no? Pero por supuesto que sí, mi amor Porque tengo algo que dice lo contrario Me dijo lo que eso no fue un beso nada más Ella se me acercó, me ganó, me abrazó Y me chapó sin ser Ay, sí Dame el celular No, el celular ¡Dame el celular! ¡Mami! Cachetes Mira, el celu de papi Revisa, no No, 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 cachetes Llevas a donde estaba, ¿querés? Mami, ¿vas a rechazar a tus instintos tóxicos? ¿Pero qué? ¿Vas a rechazar la oportunidad de conseguir algo? Sí, pero bueno ¡Cachetes! Dame eso ¿Y tu papá? Está dormiendo Papi Papi Papi, levántate ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Tu celular? Acá está ¿Dónde estaba? Lo tiene mi mamá ¿Pero en qué momento? ¿Qué pasa? ¿Te lo puedo recuperar? Gracias, hijo Déjamelo Son cinco mil pesos ¿Qué? Mil tengo ¿Tampoco vale tu matrimonio, papá? Bueno, tráemelo Listo Mami, mami, mami Papi se levantó Tan rápido Sí, dame eso Aquí está Gracias, hijo Eh, dos cinco mil pesos Gracias Sí, sí, ya estamos listos ¿Qué pasó? Mami, la gente de producción me está llamando Me dice que el teatro ya está yendo Y que nos están esperando Ay, se me baja la presión Amor, ¿necesitas algo? Sí, mi amor Tráeme una gaseosa, por favor Que quiero azúcar Sí ¿Gaseosa o jugo? No, no, gaseosa, gaseosa ¿Light o con azúcar? Con azúcar ¿De botella o de lata? De botella, Rubén Uno o dos litros Mira, tráeme agua ¿Tale? Agua Frío o caliente ¡Frío! ¡Eh, pará! De la canilla mineral Te vas, te vas, te vas Que haces el gracioso Más de un poco Mirá cómo te ponés Son los que se preocupan por vos Hermano Zafé, Zafé ¿Qué voy a estar perdiendo el tiempo? Yo en una hora Ahí voy a verlo ¿Dónde están? Mi amor ¿Vas solo conmigo? Te voy a matar Con pistola, con cuchillo ¡La puta madre! ¿Y la tuya o la mía? ¡Ah, no! ¡No lo juro! Amigo Sí ¿Sabías que una persona de cada tres Es hermosa? No, no sabía ¡Te lo juro! Yo no Yo tampoco No Debe ser cada cuatro Sí Gordo Ya amaneció Levantate, mi amor Toma, mi amor Gracias, mi amor Mi amor Se me hizo tarde Tengo que ir afuera a la pelota Vos quédate ahí Vos tenés que guardar muchas energías Para que haga muchos goles, mi amor Toma Gracias, mi amor Tranquilo, gordo Deja chatearte Espera, gordo Toma, mi amor No te olvides esto Por si querés tomar una cerveza Con tus amigos Gracias Ay, no Ay, no Ay, no Hijo ¿Cómo te fue el examen? Muy pocos aprobados Y tú aprobaste La más inteligente ¿Esa cosa es? ¿Aprobaste o no? A nadie le alcanzó el tiempo Para responder todo Sí o no Creo que me caigo muy mal El profe Tipos de mamás Rape de sosa Hijo, vení Dime, mamita ¿Me alcanzas el control, por favor? ¿Es en serio, mami? Que ahora a vos No se te puede pedir nada En la casa ¿Eh? Toma Gracias, mi amor La que nunca devuelve tu plata Mami ¿Qué pasó? ¿Me puedes dar mi plata, por favor? ¿Qué plata? La que me dio mi abuela ayer Ah, o sea que vos Me estás cobrando a mí ¿Sí? Yo que soy tu madre Yo que te parí Yo que te tuve nueve meses En mi panza Yo que te doy de comer Todos los días Yo que te pago en la escuela Yo que te pago un techo Yo que te compro tu ropa Esa que odio la tecnología Hijo ¿Qué pasó, mami? Vos sabés que yo no soy de tecnología ¿Le contestás a tu papá, por favor? Toma Gracias ¿Qué pasó? ¡Hijo! ¿Qué pasa, mami? ¿Me apagás esto, por favor? ¿Para qué soy bueno, señor? Tomé asiento ¿Sí? Te llamé porque creo que mi mujer Me está poniendo los cuernos Por eso te llamé Para que vayas de espía Y vigiles todo lo que hace ¿Me haces el trabajo? Cuente conmigo Hasta que por fin llegaste Quiero saber qué hizo mi mujer Dale, con lujos y detalles Pero dale, dale ¿Averiguaste algo de mi mujer o no? Sí, sí, sí Ya dije, la verdad Buenos Aires, 27 de marzo de 2022 Sí A las 9 de la mañana Ella desayunó Sí A la 1, almorzó Y a las 8, cenamos Sí, cena ¿Qué? Si es que me descubrió Y de paso me invitó a cenar ¡Tapelo tú! ¿Sigo? Sí, sí, sí Seguime diciendo Seguime diciendo Buenos Aires, 28 de marzo de 2022 Un hombre entró a su casa Sí Después entró con su novio de habitación Y... ¿Y qué? ¿Qué? ¿Y qué? Se me acabó la tinta de lapicero Y tuve que ir a comprar ¡No puede ser tapero! A ver, cachetes ¿Mande? Póngase de pie ¿Quién dijo la frase célebre El respeto al derecho a género es la paz? Eh... Pos... Pos... Cristóbal... ¿Cómo que Cristóbal Codoro? No, no, que Cristóbal Codoro no fue Eh... ¿Quién dijo la frase célebre? No repitas la pregunta Respóndeme Eh... ¿Cómo se llamaba este? Siéntate, siéntate Pepito De pie ¿Quién dijo la frase célebre El respeto al derecho a género es la paz? Eh... El cuate este que iba a decir Mira, siéntate, siéntate Tú, Juancito Mire, profe La frase célebre del respeto al derecho a género y la paz Lo dijo el Benemérito de las Américas Nacido en Oaxaca en 1806 Fue huérfano, no se recibió de sacerdote Y estudió leyes Fue presidente de la República Mexicana E hizo las leyes de reforma Pará, 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 pará Chamaco, qué bárbaro Te sabes toda la historia mexicana Y no eres de acá Felicidades, puede salir al recreo ¿Y ustedes, pedazo de burros? ¿No les da vergüenza Que un argentino Vengan a enseñarnos la historia mexicana? ¿Quién dijo eso? El general don José de San Martín Que en 1800 Hola, buenas ¿Vengan por entrevista de trabajo? Buenas tardes Sí, toma asiento, por favor Ay, muchas gracias No, por favor Dígame, ¿cuál es su nombre? Sí, me llamo Lucho Portuano ¿Lucho... ¿Portuano? Sí, me acuerdo de italiano Ok, le voy a decir Lucho, ¿ok? Sí Eh, señor ¿Por qué deberíamos contratarlo? Pues porque ustedes están contratando, ¿no? Ah Qué buen sentido del humor No, ¿por qué deberíamos darle el trabajo? Ah, pues porque yo no tengo trabajo Supongo que tiene muchas experiencias en entrevistas, ¿no? ¿Experiencias? Me sobran Mucho, bastante, bastante Muy bien, me gusta Eso suma, eso suma Si dice que suma Esta sería mi entrevista 22 Mucha experiencia en entrevistas Ay, Dios mío Tantas experiencias Es más En la anterior había un cofrecito acá de chocolates Y me dijeron ¿Quieres un dulce portuano? Yo le dije No, para Al menos conozcámonos un poco Señor Lucho Dígame ¿Tiene alguna habilidad? Pero bueno Después terminé aceptando Pero le dije Menos que sea de menta Porque si de menta se me inflama Ah Ah Ah, sí Tengo una habilidad Sí ¿Qué carajo es eso? Es la mitad de la máscara de Batman Esta es toda completa Deja de decir estupideces portuano No, la chico por la boca Por abajo no puedo Mami ¿Qué? Mami, me hice caca Ay, ya se cagó el mancón Hay que lavarlo Deja de estar cagándote Porque yo no te voy a lavar a cada rato ¿Entendés? Vení Pasa Sentate ahí Y ojo con cagarte otra vez Sí, mami Mami Me volví a hacer caca Ay, te volviste a cagar Ahora tengo que lavarte otra vez Pasa Ey, vení, vení, vení Vos te vas a sentar en ese sillón Al lado de la cocina Vení Sentate ahí Junto a la heladera Yo voy a estar en la cocina Sí, mami Vos te haces de nuevo caca No la contás ¿Eh? Buenas Sí, buenas Señora, vi la puerta abierta Y le quería venir a hablar de la Biblia No, señor Discúlpeme Pero yo no tengo tiempo para esas cosas Señora, no sea así Usted tiene que lavar al señor ¿Te volviste a cagar? Papi El baño está fumando ¿Qué? Que el baño está fumando ¿Que el baño está fumando? Sí, ven A ver Mira Vamos a decirle a tu mamá Sí, vamos Gordi Gordi Amor Gordi Gordi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El baño está fumando ¿Qué? Que el baño está fumando, gorda Ay, pero ¿Cómo que el baño? Que el baño está fumando Ay, pero no le lo pasó Sí, ven, mira ¿Qué pasó? ¿Cómo que el baño? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video